La noche del 18 de septiembre, Luis Ramón, Monchito, pasó la noche en aquella vecindad del centro, ubicada a la merced y propiedad de su abuelo, donde días más tarde, quedaría enterrado bajo los escombros del terremoto. O al menos, eso se creyó. No fue sino hasta el 4 de octubre, cuando la prensa nacional e internacional comenzó a darle difusión a la historia de Monchito. El país fue uno de los medios que siguió la noticia con especial interés. Fue precisamente la ausencia de moscas y dolor a muerto, lo que llamó la atención a la casa de Venustiano Carranza, 148, al ingeniero argentino Carlos Marbrán. Es un voluntario que trabajó varios días como intérprete con los rescatistas italianos y luego siguió por su cuenta. No teníamos certeza de la vida, no teníamos certeza de la muerte. Para la certeza de la muerte, harían falta datos tales como dolor a muerto o moscas, que no hubo ningún momento. Ahora tenemos la certeza de la vida, pero el problema es que no sabemos si llegaremos a tiempo, decía Marbrán el pasado jueves. Y es que tras varios días de derrumbado el edificio, cuerpos de rescatistas aseguraron oír golpes desde el fondo de los escombros. Después de que equipos de rescate italianos, israelíes y de la marina mexicana dictaminaran que allí no había vida, llegaron los jóvenes de la sección 5 del voluntariado nacional. Con su aparato, creyeron detectar signos de vida y durante una semana desencadenaron en México la esperanza de rescatar una vida, la última, al terremoto y con un equipo mexicano, allí donde los expertos internacionales habían dicho que no había quedado nadie vivo. Un golpe psicológico importante para la decaída moral del país. Si eres un adulto, da un golpe. Si eres un niño, golpea dos veces. Se escuchaba decir a los rescatistas quienes quedaron perplejos al escuchar dos golpes. La esperanza de los padres del pequeño se revivó al creer que su hijo podría estar vivo. El mismo presidente Miguel de la Madrid dio órdenes estrictas de que no cesara la búsqueda y rescate de Monchito. La sociedad mexicana buscaba una noticia de esperanza y fe tras aquel doloroso terremoto que se llevó la vida de cientos de personas. El rescate imposible. Sin importar cuántas maniobras se hicieron, Monchito nunca apareció. La búsqueda cesó el 11 de octubre y con ella se difuminaron las esperanzas de la familia, de los amigos, de los vecinos, de la sociedad. El país llamaría a la historia el rescate imposible porque según atestibó el diario, el pequeño Luis Ramón nunca estuvo vivo. Y si lo estuvo, murió al instante de ocurrida la tragedia. Un psiquiatra de la época calificó el caso como un fenómeno de histeria colectiva, como un golpe psicológico y es como bien dicen, tras el terremoto del 85, México ya no es lo mismo. Algo similar pasó en el trágico terremoto del 2017 en la Ciudad de México. El caso de Frida Sofía, una niña que los cuerpos de rescate aseguraban escuchar. Los cuerpos de rescate mantenían conversación con ella mientras le daban agua por una manguera, tratando de que ella siguiera viva. Pero hace pocos días se dio la noticia de que Frida Sofía nunca existió. Entonces, ¿cómo es que escucharon a Monchito? ¿Cómo es que escucharon a Frida Sofía? ¿Quiénes eran los que hablaban con los rescatistas? ¿Qué opinas tú? Mi nombre es Carlos Lozano y a nombre de Leyendas de Monterrey, mandamos nuestras fuerzas a nuestros queridos hermanos mexicanos que pasaron tragedia en el pasado terremoto del 19 de septiembre de este mismo año. Esto es Leyendas de Monterrey.